¡Buenas, buenas! Un nuevo episodio de Kaya Go Uruguay, quédate en casa. Seguimos pescando en modo virtual y como les habíamos dicho, esta vez nos venimos aquí al lago Lone Star en el juego Fishing Planet para generar una instancia de pesca virtual y esta vez, como les habíamos dicho, con dos, con dos cañas. Las dos van a estar a profundidad. Plomada, suelo, posa caña, posarril, chicharra y nos vamos a ir para esta zona acá, a la izquierda. Y bueno, nos hemos invertido absolutamente todo el dinero que teníamos en comprar estos dos equipos así que les vamos a mostrar. Primero vamos a apretar el número 9. Vamos a instalar nuestro posa caña por acá, a ver si ustedes lo pueden ver ahí. Acá, posa caña instalado. Primera cosa que vamos a hacer. Tenemos nuestra caña, vamos a tirar la número 2. Esta es la número 2 si no me equivoco. Perfecto. Vamos a buscar un buen tiro donde haya movimiento de peces en el agua. Ahí, si ustedes pueden ver. A ver ahí, a ver ahí, 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 ahí. Bien. Vamos a tirar un buen tiro. Tiramos 50 metros. No está mal. Dejamos nuestra caña ahí, la número 2 si no me equivoco. Y ahora apretando el número 1 sacamos nuestra otra caña que también tiene todo lo mismo. Y vamos a generar otro tiro. Uno un poquito más lejos si podemos. Esta vez tenemos cuadraditos de sábalo para pescar. ¡Uh! El hilo de pesca se rompió y los aparejos se perdieron. No te puedo creer. No tengo más plata para seguir cobrando. O sea que vamos a tirar la caña. Uno. Esperar que pique esta. Yo no te puedo creer lo que acaba de pasar. No te puedo creer. A ver si pica esta. Para tener una emoción antes de ir a la tienda a buscar anzuelos y plomadas. Vamos a ver si pica esta. Recuerden que en la barra de la derecha de la pantalla tenemos el medidor de resistencia a la caña. Cuando un pescado se arrima a picar empieza en azul. Miren, miren ahí. Ahí. Empezó en azul. Ahí está picando. ¡Bien! ¡Eso! Prendimos. El primero de la jornada. El primero de la jornada. Muy, muy buena, muy buena, muy buena. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué traemos. Esperemos que sea un bueno, buena pieza. Ahí está haciendo un poco de pelea. No es tanto igual. La verdad que no es tanto. Igual recordamos que hemos mejorado la caña. La tanza, anzuelo, todo. Hemos intentado mejorar. Uy, que no se enreda allí. Los matorrales, por favor. Por favor, por favor. Bien, lo traemos. Estamos a 20 metros. 19, 15, 16, 15. Ahí ya estamos. Bien, bien, bien. La barra de resistencia está un poquito arriba de lo que siempre acostumbramos a pelear. A ver ahí qué traemos. Quiero saber qué traemos, qué traemos, qué traemos. Acuérdense que hemos cambiado de carnada, así que no sé lo que puede ser esta vez. Porque la primera vez que tiramos con fragmentos de sábalo, pedacito de sábalo. ¡Un bagre! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Un bagre de 750. ¡Bien ahí! Están creciendo en tamaño. Están creciendo en tamaño. ¡Bien ahí, bien ahí, bien ahí! Están creciendo en tamaño. ¡Excelente! Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Y nos dieron 44 billetes. Excelente. Vamos a dejar tirada esta caña, a ver si se prende sola. A ver si puedo moverlo o no sé. Bien, tenemos que volver a hacer todo lo que habíamos hecho recién. Esta es la caña 1, que es la mejor que tenemos, o sea que no voy a tirar con la caña 1. Voy a tirar con la caña 2. Y voy a poner con el número 9, con el número 9 habilitamos el posacaña, ¿se acuerdan? Bien, vamos a dejarlo por ahí. Lo instalamos. ¡Perfecto! Ahí. Pronto, listo, ya. ¡Bien! Bien, 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 bien. Realizamos el tiro. ¡Perfecto! Dejamos la caña en el posarril y ahora sí nos vamos a ocupar de la otra caña. Las dos van a estar con el zonajero, así que hay que estar atentos. Realmente se pone muy bueno esto de estar con el zonajero. A ver, por ahí capaz. A ver ahí. A ver ahí si tenemos suerte. Bien. Este sí, este sí, este sí. Excelente tiro. Vamos a dejar por ahí la caña. Que recoja un poquito. Vamos a dejarlo ahí. Excelente. Como yo les decía, recuerden que cuando empieza a picar a la que tenemos en la mano, es la que está haciendo el registro. Acá a la derecha en la pantalla va a ver uno de los puntitos estos o de las barritas que va a quedar en azul. Cuando empieza a quedar azul es porque el bar está comiendo. Ahí hay que estar atento. Incluso a veces podemos dar el seco cuando está comiendo antes que suene el achichar. Y también hay que prestar atención a la otra caña que tenemos en el posarril. Es buena tanza. Hemos mejorado en eso. Como les decía, hemos invertido todo el dinero que teníamos. Lo que nos queda ahora es simplemente pescar lo que sea. Ahora necesitamos más que nunca generar dinero para poder reponer todo lo que hemos invertido. Y ir avanzando de a poco. Ahí está sonando. Ahí está sonando. Ahí está sonando el Chorgero. ¡Bien! ¡Prendimos! ¿Vieron el pique lo que fue? ¡Ja! Súper emocionante. Súper real la verdad. Y como estas cañas son de buen calibre, podemos recoger lo que saquemos a la vez rápido. ¿No? No exige tanto la caña. ¿Vieron que no? No la exige tanto. Recoge rápido. ¡Oh! Acá hay más gente pescando. Miren. Se llenó la sala hoy. Se llenó el lago de gente pescando. Parece la represa de Palmar cuando se llena en serio de gente. ¡Ja! Bien. Acá tenemos la primera captura de juguete. Pero bueno. Sirve. 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 Ahora sí. Me gustó porque está picando. Así que yo voy a cambiar la carnada nuevamente para los pedacitos estos de sábado que compramos. Ahí está picando. ¡Eso! Lindo. ¿Vieron? Con masa picó. 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 Estamos a 60 metros. Parece ser algún pescado muy pequeño porque no está haciendo fuerza. Me parece que perdimos. O no. A ver. No, no. Viene, viene, viene. Se ve que estaban nadando contra... Nadando hacia nosotros. La clave fue haber cambiado la carnada. Esa fue la clave. Es de juguete. De juguete. La verdad que es de juguete. Pero bueno. Está. Es una captura más. Sumamos experiencia. Y algunos billetes nos va a dar de juguete. Pero bueno. ¡Uy! ¡Qué dolor! Bueno. 16 billetes. Bien. Estuvo duro este episodio. Estuvo duro este episodio. Perdimos alguna plomada. La hora no nos ayudó. El día no está ayudando. Miren lo nublado que está. Hay muchos jugadores pescando. Se ven enfrente ahí los... Las etiquetas. Miren la cantidad de jugadores que tenemos pescando en el lado con nosotros. Pero bueno. Dejamos este episodio por ahora. Esperemos encontrarnos en un nuevo episodio. En busca de nuevas aventuras. Así que. Dejanos tu comentario. Si te gustó. Si no te gustó. Qué especie. Te gustaría ver. Qué capturemos. Qué carnadas. Lo que sea. Dejanos ahí en los comentarios. Y vamos a tratar de seguir estando acá. Con el hashtag. Quedate en casa. Nos vemos en el próximo episodio de Cacheco Uruguay. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.